Esto pasó en Radio Noticias. La Asociación Argentina de Marketing, de la cual soy socio, es la principal entidad relacionada con el marketing en la Argentina, festeja el 27 de mayo el Día del Marketing. Y este año, por primera vez, la exposición que hace anualmente se va a hacer en forma virtual. Con lo cual, la Expo Marketing se va a realizar el 27 y el 28 de mayo en formato virtual, para que se pueda seguir desde cualquier lugar del mundo. Vamos a tener stands de principales marcas, consultoras, charlas de reconocidos speakers, también relacionadas con la temática del marketing de diferentes ámbitos. Tanto marketing digital, publicidad, todo lo que tenga que ver con el marketing. Lo mejor del marketing va a estar reunido en esas dos jornadas. La marca la pensé pensando en los, para la redundancia, en los emprendedores gastronómicos, digamos. En ese emprendedor que tiene un local, un café con pocas mesas, una heladería chica, una heladería... En ese comercio de barrio, que desde el año pasado la viene pasando muy mal. En cualquier lugar del país donde se encuentre, quiero decir, porque con las restricciones que primero no puede vender, que después puede vender con Takeaway, con Deliver, y después le dejan sacar las mesas, después tienen que entrar a las mesas. Y en ese contexto, digamos, desarrollé una... Bueno, es una plataforma, pero sí es una solución gratuita para aquellos emprendedores que quieran incorporar menú digital, para que los clientes puedan escanear con código QR en el local. Y a partir de allí, se empiecen a desarrollar otras acciones de marketing digital que le permitan incrementar los ingresos. Con un modelo de comercialización solidaria. Esto quiere decir que, por ejemplo, Carlos Brown tiene un bar que tiene cinco mesas. Y no sé, tiene un solo empleado. Y quiere incorporar esta solución. Bueno, a Carlos Brown no le va a salir un centavo. ¿Cómo es? Bueno, ¿quién lo paga? Aportantes solidarios que dicen, bueno, yo quiero ayudar a estos emprendedores a incorporar esta herramienta, a capacitarse y a desarrollar nuevos negocios. Bueno, ellos pagan, hacen una inversión de 2.000 pesos y Carlos Brown, en su bar, puede acceder a los servicios que le va a brindar TAU Marketing Digital. Somos Radio Noticias.